¡Suscríbete! 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 Mucha gente se va a molestar pero como diría una amiga que está muy lejana hasta allá, hasta el otro lado la biblia del drag, nosotros la hicimos Ahora voy a poner todo aquí porque estoy bien chaparita ¿Cómo están? Buenas tardes Para mí es un placer compartir este proyecto con todas mis hermanas de todas las temporadas Sí nos faltaron de la temporada 1 o de la temporada 6 pero espero que próximamente haya más participantes en otra temporada. Yo soy Madison Basray y lo único que puedo decir es que estoy súper emocionada de pertenecer y de formar parte de un elenco que se eligió así con pinzas, porque cada una de estas compañeras, estas dragas, hay una persona muy talentosa detrás de ellas y competir contra ellas ha sido de verdad uno de los retos más difíciles a los que me he enfrentado. Lo que también me encantaría platicarles es que a mí el drag me cambió la vida, descubrió una parte de mí o me hizo reafirmar quién había querido ser toda mi vida y estoy muy feliz de que puedan conocer esta parte que no conocieron en la tercera temporada. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén espectacular. A ver, yo soy Rudy Reyes, la perla del carebé. ¿Qué? El speech, güey, así lo digo automático. O sea, lo tengo aprendido ya de años, porque vieja. No, no es cierto. Estoy jovencita. La verdad, yo estoy muy feliz, entusiasmada, bendecido. Le cambio el género para que no se confundan que es hombre-mujer, pero el drag es todo. Es todo. Yo estuve en la temporada 3 junto con mi hermana Marisol y hemos cambiado nuestras vidas rotundamente y el drag ha sido parte de eso. Yo me acuerdo que yo estaba bien flaquita y ven, chiquita. Te lo juro, era una bebé, petit como de 13 y ahora soy un cabrón. Pero me encanta. Me encanta porque me voy abrazando, me voy conociendo y me voy teniendo cada día más. Y yo sé que mucha gente se siente identificada con cada una de nosotras y hay mucha vida detrás de cada una. No nada más somos la chica que se pone peluca, la que se le aguanta, la que baila, la que esto. Tenemos una persona interior y eso lo van a ver, porque es un reality show. O sea, que es real. Es espectáculo. Es espectáculo, porque de brigaderas aquí, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy feliz, muy bendecido. Gracias a Bruno y a Carlos por seguir confiando en nosotras. Y aparte, compartir esta temporada con grandes artistas del drag es algo increíble. Y estamos las que debemos de estar. ¡Y ni modo! Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Lorena Herrera. Buenas tardes, ¿cómo están? Para los que me conocen, para los que no me presento, yo soy Sirena. Yo formo parte del elenco de la temporada número 4. La 4T está presente en solo las niñas. ¡Muchame! Sí, estoy muy contenta, muy agradecida, muy emocionada. Todos estos días ha sido un desborde de energía, de cosas increíbles, de haber vuelto a estar en contacto con conductores, con jueces, de nuevo después de tantos meses de no habernos visto. Y bueno, por supuesto que con la producción, y wow, parece como que grabamos ayer, ¿no? O sea, se fue tan rápido que ya, por fin se llegó el momento y estamos muy felices. Y yo, en lo personal, estoy muy, muy, muy agradecida con la producción, con los productores de La Más Draga, por esta segunda oportunidad. Este es el segundo baile, justo como ya lo he dicho varias ocasiones, para mí, para todas mis compañeras. Y nada, venimos a continuar con una historia que se quedó pendiente en nuestras temporadas individuales, cada quien. Y venimos a darlo todo por ustedes y para ustedes. ¡Bravo! ¡Qué paz en la casa, muñequitas! ¡Ya! Oigan, pues yo soy Georgie de la 4T. Y la verdad es que la 4T vino a representar muy fuerte. Para mí La Más Draga ha sido un camino de crecimiento muy fuerte, porque yo empecé a ser casi al mismo tiempo que entré a mi temporada. Entonces, creo que este es como el, ya es como mi graduación. O sea, ya ahorita ya llegué a todo lo que podía aprender con La Más Draga. Entonces, espero que lo disfruten. La verdad es que estuvo fuerte la competencia, porque todas fuimos a darlo todo. Y, pues lo van a disfrutar, amigas, porque somos 360. Nosotros entretenemos dentro, fuera, del escenario, todos lados. Ustedes saben que va a haber contenido, saben que va a haber arte, y saben que hoy a las 9 de la noche se va a poner buenísimo. ¡Ya! ¡Que empiecen los problemas! Hola, buenas tardes. Yo soy Soronasti, la chica de la moda, directamente desde Monterrey, la segunda temporada. Y, pues nada, yo estoy muy emocionada de que cada uno de ustedes pueda ver esta temporada que hicimos con tanto cariño, porque yo creo que todas hemos tenido un trabajo fuerte antes de esta temporada, estando día y noche trabajando, luchando por llegar a más espacios, a teatros, a romper récords, a estar en tendencia, en Twitter, en todo. Entonces, llegar a la temporada y enfrentarnos a tanto talento, yo cuando llegué el primer día, se me cayeron los canzones. Dije, ¿en qué me metí? Y ya cuando empezó, dije, a esto vine, a demostrar lo que soy, a demostrar de lo que estoy hecho, a demostrar el artista que soy, y que valoren mi trabajo, y compartirlo con cada una de ellas, en especial, igual con Beverly, que tuvimos un proyecto juntas muy importante, y ella no había estado en esta plataforma, y estar juntas, y luchar, y compartir con todos, Carlos y Bruno, igual, muchísimas gracias, ver a todos ustedes, compartir con ustedes, que son un talento increíble, y pues nada, enfrentarnos a Lolita, que es fuerte, como fuerza, y, y pues, muy contenta, muy emocionada, y espero que les guste, sé que les va a encantar, y va a haber mucha chica del amor. Hola. Hola a todos, bueno, soy Cifer, soy, vengo directamente desde Chile, soy la primera extranjera en entrar a la franquicia, y la original. Ah, de la temporada 4, la más sincónica, y mi amor. No, de verdad, de verdad estoy muy feliz, porque siento que cada una de nosotras quería entrar a esta temporada, para poder seguir demostrando nuestro arte. En mi caso, yo tenía muchísimas ganas, después de que terminó mi temporada, ya son casi tres años que fue la cuarta temporada, como pasa el tiempo, y de verdad, qué bonito poder estar acá, desde, veniendo desde Chile, y de verdad, estoy muy feliz en el sentido de que, como lo podría decir, los inmigrantes, o sea, la gente que llega acá al país a buscar oportunidades, de verdad, solamente quiere mostrar lo mejor de cada uno, y el que me hayan dado la oportunidad, la más larga, para poder estar acá, de verdad, muchísimas gracias, porque me cambiaron la vida. Quería mostrar una Cifer más nueva. Sigo siendo tranquila, pero ya no pendeja, así que voy a seguir mostrando lo mejor de mí, y imagínense lo que fue convivir acá con Nicole, la paciencia de tener acá con las chicas, de verdad, pero fue una experiencia hermosa, de verdad, muchísimas gracias. Disfruten la temporada, porque yo creo que lo más importante fue mostrar lo mejor de nosotras, y cómo hemos crecido durante todo este tiempo. Muchas gracias. ¡Bravo! Llevo el circo, llegaron payasas. ¿Cómo están? ¡Bien! Ay, me da mucho gusto, yo me siento muy, me siento muy excited. Ay, que momento es Elena. Oigan, estoy muy feliz, gracias a todos por venir, y gracias a todos por incluirme en la fiesta, porque, pues como ustedes saben, o tal vez lo sepan, pues yo nunca estuve en una temporada regular como aquí mis dinosaurias. Yo siempre estuve como que, me sentía como, a veces un poco triste, porque me sentía que no tenía familia, porque me sentía yo solita, nadando contra corriente, y pues, como que me abrí camino, pero llega un punto que, pues te cansas, es cansado, pero luego, una luz, y una voz del más allá, o sea, papi, me dijo, oye, ¿quieres venir acá a soledad más? Y yo, ¡sí! O sea, hoy en día digo, ¿qué huevos tuve? Decir que sí, o sea, o sea, pero pues bueno, eso es lo padre, tener la seguridad tan que, por esta realidad, porque no te voy a dudar, es la seguridad en ti misma, y pues sí, va a estar muy padre, me la pasé muy bien, y, pues, no sé, os quiero mucho, gracias. ¡Gracias!